¡No seas loca! ¡Entra en el pacho! Señoras y señores, acercándose por atrás, el increíble vomitable móvil de Chus. ¡Vamos! ¡Hola, chicas! ¿Vamos por el mismo camino? Te sientes muy solo esta tarde, ¿eh? ¿Veres haciendo una carrera? ¡Hagamos una carrera! ¿Qué? ¿Con esa chatarra tuya? ¡Vamos, no pongas pena! ¡Muy bien, vamos! ¡Ah! ¡Os faltan agallas, ¿eh? ¡Vamos, Renata! ¡Quédate a copa, amigo! ¡Coge esto, Rusty! ¡Cuidado, eh! ¡Eh, Chus! ¡Adiós, chicos! ¡Cogeis el tonto, chicas! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Sí, vamos, Chus! ¡Mariel, ¿qué haces? ¡Anda! ¡Es una floja, por favor! ¡¿Preparado?! ¡Sí! ¡Arientas! ¡Vamos, me acercaré! ¡Esta, por favor! ¡Me acercaré más! ¡Déjalo, Ariel! ¡No, Ariel, no, por favor! ¡Eso es! ¡Arientas! ¡Arientas! ¡No, sí, las dejas! ¡Ya, te dejas! ¡No, te dejas de hacer el payaso! ¡No tiene gracia! ¡Estás loca! ¡Te vas a matar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Eso es! ¡Los está probando! ¡Tiene un camión! ¡Ariel, basta ya! ¡No seas loca! ¡Entra en el coche! ¡Sí! ¡Loca, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo! ¡Ariel, entra en el coche! ¡Au! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ariel, entra en el coche, por favor! ¡Vamos, entra aquí! ¡Sí! ¡Entra! ¡Dios mío, de qué poco ha ido! ¡Ariel, entra en el coche! ¡Ariel, entra en el coche! ¡Uf! ¿Ya has conocido alguno de tus profesores? No, aún no he tenido tiempo. Reverendo, solo llevan aquí ocho horas. Ya me encargué yo de todo. Le matriculé e hice todos los trámites. De hecho, esas pastas especiales, tal como te prometí. Lulu, prueba una de ellas y verás cómo te vas a dar. Hola, ¿qué tal, Reverendo? ¡La Rochelle! Reverendo, hay un pequeño problema. He oído que el profesor de literatura piensa incluir ese famoso libro en el curso. Los Cinco del Matadero. ¿Verdad que es un título horrible? Es un libro fantástico. Los Cinco del Matadero es... Es un clásico. Los Cinco del Matadero. Los Cinco del Matadero. Los Cinco del Matadero. Los Cinco del Matadero. Los Cinco del Matadero.